Mira, podemos decirle que hay grandes posibilidades, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque se están midiendo los índices epidemiológicos. Ayer fueron lo suficientemente favorables como para retornar a las clases en el nivel secundario. Si se mantienen los mismos números hoy, se estaría anunciando entre hoy y mañana una apertura, pero los fines de semana. Lo explicaba con este nivel de posibilidad, no ya como una certeza, pero con grandes expectativas, el propio intendente Pablo Hawking. Está manejando, el ministro de Trabajo también ha tomado contacto con el sector. Bueno, ustedes lo han escuchado también al gobernador. Entiendo que en relación a alguna posibilidad, seguramente cuando cierren los casos del día de hoy, podrá confirmarse alguna situación que tenga que ver con el fin de semana. Y después ya, teniendo en cuenta que a partir del 9 se entra en receso de clases, poder entonces sí ahí sostener algún cambio a partir del decreto próximo, que es el jueves que viene. Cuando habla del fin de semana, ¿qué aperturas serían? ¿Qué es lo que se está conversando? Fundamentalmente las dos cosas que vos preguntabas, digamos, ¿no? Entiendo que ver tanto con la actividad náutica como con... Que obviamente además está complicada por otros factores y con los horarios de la posibilidad de utilizar la gastronomía a la noche, digamos, ¿no? Pero se podría modificar el horario de la circulación también. Estaría atado a eso. Ustedes ya saben que de todos modos hemos tenido periodos con circulación, pero con los lugares gastronómicos abiertos. Pero la idea hoy era consolidar la apertura de clases. Eso es lo que se está dando. En el día de hoy seguramente sí confirmamos lo de ayer. Ayer fue muy importante, perdón, que lo remarque, porque había una inestabilidad en la tendencia que ustedes habrán visto de los casos, también producto de los feriados. Ayer confirmamos un buen número en el sentido de que confirme un descenso. Creo que la confirmación de hoy nos permitiría el fin de semana avanzar con otras actividades y lograr esta idea, ¿no? De que los días que tenemos clases, no, pero los días que no hay clases podamos tener gastronomía, por lo menos hasta el jueves que viene. Bueno, ahí está clarísimo entonces. Si se confirman los números epidemiológicos tendientes a la baja, que ya se vieron ayer, continúan hoy, se estaría haciendo el anuncio entre esta noche y mañana de la apertura el viernes a la noche y el sábado hasta las 23 horas. Claro, la pregunta es si la restricción de circular hasta las 20 o en esos dos días se extendería. Bueno, son parte de la letra chica que queda, pero nos da toda la sensación, por los dichos de Amar Perotti y por los dichos de Pablo Javkin, leo que los gastronómicos tendrían este fin de semana por lo menos un respiro. Bueno, en buena hora para el sector que lo viene reclamando desde hace tiempo. Te dejo un saludo grande. Hasta luego.